5 a las 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo Osvaldo Corrán. Y Michelle Galván, bienvenidos al noticiero. Iniciamos con la información. Más de 100 presuntos indocumentados fueron hallados en lo que parece ser una casa de seguridad. Así es Michelle y Mariana Pineda, se nos une con más información desde el lugar de los hechos en el suroeste de Houston. Mariana, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. De acuerdo a las autoridades, en esta casa ubicada en el sureste de Houston, encontraron a poco más de 100 personas, según la policía, detenidas en contra de su voluntad. Pero esa no fue la única actividad ilegal que encontraron. La llamada de una familia hecha la noche del martes, reportando a la policía de Houston, un aparente pago por secuestro destapó una caja de Pandora, después que las autoridades se encontraran dentro de una casa ubicada en la cuadra 14700 de la calle Almeida School Road, 94 hombres y 15 mujeres, entre ellos niños y adolescentes, encimados, unos con otros, visiones deplorables. Algunos llevaban de 2 a 15 días y una mujer embarazada fue transportada al hospital. Señala, cuando el coyote no llegó con la mujer de 24 años y sus dos hijos de 5 y 7, de inmediato comenzamos a indagar por información que nos llevó a esta residencia no más grande de 1,500 pies que habitaba 109 indocumentados sin zapatos para evitar escaparan. La policía agregó que las ventanas tenían cerraduras especiales que no permitían abrirlas por dentro. Había ropa tirada por doquier y el único baño disponible no servía. El hecho sorprendió a vecinos del área. Dice, no doy crédito, lo veo y no lo creo. Se veían personas amables, me saludaban, no hablábamos pero siempre me saludaban, jamás imaginé lo que están viendo mis ojos. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas notificó que hasta el momento el origen de los indocumentados es de Centroamérica. Dice, sin duda este caso es el más grande que hemos tenido que enfrentar en los últimos cinco o seis años. Por ahora los llevaremos a un centro de detención donde serán procesados y deportados. Asimismo, la policía de Houston indicó que encontraron cientos de gallinas, número que indica que quizá los sospechosos tenían otro negocio ilegal. Encontramos 500 gallinas, por lo que el control de animales vendrá a recogerlos e investigaremos qué tipo de negocio llevaban a cabo. Por último, las autoridades reportaron que cinco sujetos están detenidos como responsables y aún está por determinarse si enfrentarán cargos estatales o federales. De acuerdo a la policía de Houston, por el momento ellos solamente están asistiendo a las autoridades de ICE, quienes van a tomar mando bajo este caso. Desde el sureste de Houston, Mariana Pineda, Noticias Univisión 45.